La humanidad se metió 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 ¡Gracias! 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 Pues bien, es la presentación del mariachi aquí en las mañanitas se van a salir al escenario entonces regresando un poquito más tarde para las mañanitas en punto de las doce muchas gracias, arriba la Madelon dice Chupatines Fuentes arriba, arriba entonces vamos a disfrutar de la presentación del mariachi allá afuera regresamos en un ratito más